Ay, 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 dios. ¿Sabes qué es la lata? Tienen una lata abajo, vean lo que topa. Pero se siente. Sí, yo lo revisé. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Oh, no! ¡Y para que se cayó! ¿Por qué se sube, pues? ¿Por qué se sube? ¡Mami, quédese ahí, papi! Siempre, cuando sea así, en primera, se sube esto. De lejos, pero igual ahí se hubiera quedado. ¿Dónde eso quieren, pues? Los bichos. ¿Eso quieren que los veamos y se quitan? ¿A dónde van? Para abajo, eh. ¡Para abajo! ¿Qué van a hacer? A descansar, creo que van a ir. Vamos. Voy a ir a revisar la moto. No, no, no. Ahora se le pregunta. Claro, papi. ¿Qué opinas? ¿Qué sintió? Ay, me voy a caer otra vez. Ay, me voy a caer otra vez. ¿Qué pasó, papi? ¿Dónde está? Venga, papi, venga, venga. De lejos. No, porque yo le iba a pasar encima y frené rápido. ¿Qué pasó, papi? ¿Está la cabecita de algo así? ¿En lo que yo me di de aquí? Sí, deslizó la ola de mi corazón. Quiero verlo. Un show le decía a los señores porque... Mira, por ahí, ve. No le quebró nada. No, no, estamos aquí. Es que se puso el pie, pero siempre ve. ¡Venga! Mírenme. No, ustedes quieren ver que se caiga porque se levantó, pues. Porque se levantó. ¿Por qué? No, eso quieren ver los suscriptores, papi. Sí, poquito a poquito. Sí, se caen ahí, quédense. No importa. No importa, oigan. No quebró nada. No quebró nada. Todo bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Mío, me hubiera dicho que ya tengo a la bestia dormida. No, no, no. No, no, no. Ay, papi, me dice papi. Me levanté rápido porque había un montón de señores. Y me dio pena. No, no. No, no, papi. Y se le acabó para el video, papi. Y se le acabó para el video, papi. ¿Aquí para dónde? Vamos, dos. Para arriba. Para arriba. Sí, es que te envíes. ¡Pasen, eh! ¡Pasen ustedes! ¡Pasen! ¡Pasen, pasen! ¿Pasen para arriba? Sí, no sé. No sé. ¿Pasarriba es? ¿Para allá es? ¡Mamá! Aquí. ¿Pasen? ¡Choco, quítate! Métela ahí mejor, pues, si no vaya así. ¡Uy! Tranquila, a ver si. Y los dos, los dos. Como que quiero estar. Vaya, vaya, vájese. Uno. Tú me quieres ver, sufrir. Dos. Y así se baja, pues. No, todas las veces así me bajo, pues. Por eso. Te ve como bien ninja. Por eso ya me iba a caer una vez, porque no, no se había quitado las ales. Y así cuesta más. Bueno, la hecha y la hechuga. La hechuga. Sí. Y me dice, mire, me dice, yo me levanté porque había un montón de señores y me dio pena. Ajá, nosotros veníamos, ahora sí unimos por eso, porque, 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 para que, para que vean bien orientadas las caídas. Pero no, pero no solo se levantan. Lo que pasa es que, mejor decirle a Chepe que pasa a la otra más poderosa. Que esa ya está más levantada. Cabe. Cabe Chepe ahí. Para Johnny, pasate. Es que si la moto está ahí, le empieza a botar la gasolina. No, 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 no. No, no, no. Mano también. Y el cuerpo, Dios, no es así cuando uno tiene una caída, se levanta. No, pero es que rápido se levantan los bichos. El problema es que la gasolina le mueve y la gasolina también. Que camine, hombre. Esperen, esperen. Sí. Ahí está, bueno. Es que sí, me lo voy a hacer. No, pero muy rápido, papi. Usted se hubiera quedado ahí. Si, don Johnny, me ha terminado a caerme otra vez. Y usted lo trajo a él. Sí. Yo lo vi caminando allá. No. Es que este es de los muchachos de las casas que faltaron allá. Lo encontramos por ahí, le vamos a pegarle una. Denle una bolsita, bichos. ¿No tienen una bolsita? No. ¿Para qué? Ajá, para qué metan. Ahí está. A los billetes no le pasa nada, hombre. No. Precaución. No. Si hasta pruebas contra agua traen. Y los ponen a secar. Precaución. Ellos los cuidan. Vaya, pues. Vaya, aquí está 100 dólares. Vaya. Dale nudito. Bueno. Ahí es la persona que manda esta ayuda. Sí, yo les agradezco mucho. Gracias, verdad, por esta ayuda que me han dado. Dios que los bendiga y que le vaya muy bien. Bueno, bendiciones también para usted. Gracias, que me ha gustado. Un gusto, un gusto. Cuídese. Él sí sabe. Ah, no, pues no sabe. No, no sabe. No, no sabe. No, no. Lo vamos a pasar. Con el reloj, lo vamos a pasar. Temblando, bicho. El otro. Está el frío. ¿Y la casa que dijo a la orilla de la calle no es aquí todavía? No, allá. ¿Por qué no se me lo voy a ir? Entonces, entonces, ¿a dónde? Allá arriba. Ahora hay que prepararte a grabar, mira, porque acá ahí está feo. ¿Es bien arriba? Bastante. Allá, por aquella montaña que me raraje. ¿Y usted va a llevar la moto? ¿Va a llevar su moto? Ah, pues no, no la llevemos. No la llevemos. Ah, pues no. Caminemos, caminemos. ¿Está feo? ¿Crees que me caigo ahí? Ah, sí. Bueno, está tal vez cuatro. Ah, pues sí. Ah, pues sí. ¿Crees que suben, pe? Cada quien paga lo que arruine, ya saben. El chile, él solo va a pagar los tuyos. Ya ven, que si alguien me lo paseo antes, más es culpa de ellos. No lo voy grabando. No, no, no. No, 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 no. ¿Ya escucharon? ¿Qué chivo está esa montañita? ¿Es la grandota, Chepe? A saber cómo se va a ir allí, pero ahí se va a ir. Ah, pues, Chepe, véngase. No entiendo cómo vamos a hacer, pues. Ah, aquí está nosotros. Sí, porque un golpe le diapos es usted. ¿Cómo se llama el chameleón? ¿Para ver? ¿Y Chepe? ¿Aquí siempre? Chile. Ah. ¿Qué te quedé, dice? Aquí hay muchos capas. Ah, vaya. Chile. ¿Qué onda? ¿Estás quedando? ¿Te vas a ir? Adinio. Ah. Él me dice Eli. Vamos. Chile. Aquí ve Aquí ve Aquí cabes Uy, me voy a meter a esta hora No, no Si vamos Si Nadie Pero es mucho Mucho peso aquí Mucho peso Ay no Mucho peso Mucho peso Por eso Espérame, espérame de ti Dale, dale, dale Dale, dale Dale Ya Ay no, hasta el calabre me iba a agarrar Si mami, gracias No 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 No, porque venía de Capito Verde. Ojalá que hoy sí se vaya de un solo. Bueno. Es que está demasiado lindo. A ti también. A ver cómo le va a jurecito. Ah, dale. El cubo lo para la bajada. Ah, eso también va a ser. Ay, y para nosotros también, porque aquí se barrió hace poquito. Ay, no. Ay, está difícil. Espérense. Ay, ay, ay. Ay, no. No, mentira. Mira, mira, Choco. Choco, bajate, Choco. Bajate, bajate. Bajate, Choco. Trabala. Corre, corre. Corre, venite. Lo que tanto quería Choco caerse, que lo viéramos. No, no, me dobló la pata. Acepta. Dale, Choco, dale. Dale, papi. Apagala, apagala, porque ahorita está batida la gasolina. Ay, papi. Espérate, papi. Papi, ¿quieres que le ayude? Dale, dale, dale. A ver, si vamos a ir volando, vas a salir. Uy, uy, uy. Esperate. Este volado se da sin nivel. Esperate, esperate, esperate. Todavía no lo intenté. Es que esto va a estar difícil para nosotros. No, a vos te quiero ver, Choco. Esperate. Mejor me voy para allá arriba. Eso, papi. Uy, uy. Es que Franky le cayó. ¿Por qué? Se paró. No, que veníamos con impión. Mira, mira, Choco. Y como él paró en medio de espada. ¿Quién, Franky? Franky no dijo que nosotros parábamos. Ay, Dios. Uy, otra vez, otra vez. Como papi, mejor. No, la dejamos aquí, mejor. No, hombre, también. Déjelas ahí, mejor. Vámonos, vámonos. Uy, uy, uy. Cuidado, güey. Cuidado tú. Ahí vamos, ahí vamos. Dele, dele, dele. Ay, no me ha agarrado. Dale. Uno, dos, tres. Está trabada, está trabada. Está trabada. De adelante hay que subirla. Hay que subirla de adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, paró. Ya, 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 ya. Ya, déjale. Dale. Uy, uy. Dale, dale. Va, ya, ya se fue. No te vayas por el medio. Ahí se te va a trabar. Uy. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. No, vamos a ir, yo soy. No, vamos a ir caminando. Yo no sé. Qué difícil está aquí, Dios.